Esta es su quinta pelea Está a un paso de ser campeón Si gana esta, queda su campeón Vamos a ver qué pasa Le sacaron un punto Vamos a ver qué pasa ¡Gol! 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 ¡Está en empate! ¡Gol! ¡Está en empate! ¡Gol! ¡Está en empate! ¡Gol! ¡Está en empate! 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 linda pelea, bien, bien, muy bien.